Hola, disculpe, el bolondrón de preguntas se me pasó. Efectivamente, tanto no oculto que hemos puesto un nombre de mi familiar más relacionado y más querido, que es mi hija, a la cual le pido perdón por haberle involucrado en esta situación. Nuevamente, hay que hacer una diferencia el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre no sabíamos si estas vacunas funcionaban. Nuevamente.